bienvenidos amigos míos cómo están nuevamente vamos a revisar una canción de Elvis Presley con su historia en español la número 122 que tenemos disponible en nuestro canal de youtube es para la canción no me preguntes por qué don't ask me why una canción de película compuesta por Fred Weiss y Ben Weissman para qué película para la que está aquí con este LP fabuloso miren qué linda la carátula preciosa a King Creole una de las mejores películas de Elvis cuando la grabó un 16 de enero de 1958 en los famosos y ya desaparecidos estudios de radio recorders o radio grabadoras para la publicación la RCA escogió la toma número 12 y fue lanzada el 10 de julio de mil de junio perdón de 1958 cuando Elvis ya estaba en el ejército también se lanzó como single carabé venía hardhead woman llegó al 28 del ranking bill borales fue bastante bien y se mantuvo por 12 semanas y también llegó al número 2 del del ranking de rhythm and blues así que fue una de las canciones más populares del año 1958 se alcanzó el éxito cuando Elvis estaba ya fuera de en el ejército incluso fuera del país alcanzó disco de platino le fue excelente se publicó en 78 y 45 RPM la verdad que eso pasó en casi con todas las canciones que se publicaron hasta hasta 1958 ya fueron publicadas en ambos formatos seguiré amándote no me preguntes por qué no sé qué más hacer no me preguntes por qué qué triste estaría mi corazón si tú decides partir no es el tipo de amor que sueño pero es del tipo de amor del que no puedo vivir sin ti no digas adiós te necesito cada vez más no me preguntes por qué es un poco de lo que habla la letra de la canción de don't ask me why en la versión de la película podemos verlo cantando este tema con su guitarra solo es una película en blanco y negro pero muy muy buena y se oyen las voces de los Jordaners que acompañan por supuesto el solista que está haciendo Elvis en este momento para mí una de las mejores cintas del rey una de las más premiadas y que sin duda alguna pudo mostrar un poco su talento tanto como cantante también como actuando con un elenco de lujo Kim Kriol o el rey criollo quien la presentó para ustedes la canción de esta semana nuestros amigos de funeraria cristo rey tienen cuenta de instagram ayuden nos sigan ahí a funeraria cristo rey hay que apoyarnos entre todos y esa es la idea amigos así que si tienen cuenta de instagram por favor arroba funeraria cristo rey para que nos sigan ahí y podamos ir creciendo como como club y además como ayudemos a la cuenta de funeraria cristo rey yo espero que les haya gustado la canción que elegimos para hoy la número 121 122 don't ask me why no me preguntes por qué y si les gustó por supuesto que dejen ahí un dedito para arriba que es un like que compartan que comenten y así vamos a ir llegando cada día a más gente a más fanáticos de Elvis a más fanáticos de la música y a un público latino no se olviden que ya está el Elvis fest en proceso a 31 de agosto en el rotary club de san bernardo se viene la séptima edición del Elvis fest chile y esperamos que tú estés ahí que no te lo pierdas nos vemos amigos cuídense gracias por acompañarnos con la canción número 122 que revisamos don't ask me why no me preguntes por qué nos vemos